Buenos días y, como siempre, gracias por acudir a la convocatoria de la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno de los Jueves. Gracias. Y, también, como siempre, destacarles algunos de los asuntos con los que hemos venido trabajando, con los que hemos trabajado esta mañana y hemos aprobado. Sin duda, el más importante, por eso me acompaña la consejera de Hacienda y el director general de Presupuestos, el más importante, y que muchos de ustedes ya la habían avanzado, es el límite del techo de gasto para el próximo año 2014. La consejera de Hacienda, como hemos hecho otras veces, les va a presentar ese acuerdo que ha adoptado la Junta. Posteriormente, rápidamente, les informaré de otros acuerdos y, luego, quedamos a su entera disposición para lo que nos deseen formular. Muchas gracias. Buenos días. Pues, como saben, hoy la Junta de Castilla y León ha aprobado el techo de gasto o el límite de gasto no financiero para el año 2014. Esto es un acto debido desde que se aprobó la Ley de Estabilidad y Disciplina Presupuestaria por las Cortes de Castilla y León en octubre del año 2012 y, también, porque nos obliga a la Ley Orgánica de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, que fue aprobada por el Gobierno de España. Por lo tanto, es la primera vez que es obligatorio presentar este techo de gasto, aprobarlo y va a ser, también, la primera vez que va a ser debatido y aprobado por las Cortes de Castilla y León. Era un compromiso del presidente de la Junta el hecho de aprobar tanto una Ley de Estabilidad y de Sostenibilidad Financiera propia como el presentar un techo de gasto en términos de contabilidad nacional. Como saben, y les recuerdo, ya lo hemos presentado más veces, pero el techo de gasto o límite de gasto no financiero, aunque se llama así límite de gasto, lo que parte es de los ingresos que tenemos, de los ingresos que no tienen carácter financiero y a eso le tenemos que sumar el objetivo de déficit que nos permite el Gobierno de España y que está aprobado en el último Consejo de Política Fiscal y Financiera y los ajustes de la contabilidad nacional, porque este límite de gasto no financiero lo tenemos que hacer siempre en términos de contabilidad nacional, que es como nos obligan las leyes que ahora mismo están aprobadas. El límite de gasto no financiero, como no puede ser de otra forma, respeta todos los objetivos que tiene asignados esta comunidad autónoma, tanto el objetivo de déficit que se aprobó en el último Consejo de Política Fiscal y Financiera, como el objetivo de deuda, como una cosa nueva, a raíz de la ley orgánica, que es la regla de gasto. Luego, muy brevemente, les comentaré algo sobre estos aspectos. Para hacer el límite de gasto no financiero y, por lo tanto, determinar nuestros ingresos, se ha hecho una estimación provisional en estos momentos de lo que puede ser la evolución de la economía en el año 2014. Digo provisional porque todavía ni siquiera tenemos datos definitivos del segundo trimestre del año en curso y, por lo tanto, se ha hecho una estimación provisional que luego puede ser modificada cuando se presenten los presupuestos. Pero hemos tenido que partir de una estimación. Pues bien, la Junta de Castilla y León preveemos que el año 2014 va a ser el año del inicio de la recuperación económica, con tasas de crecimiento positivas y estimamos que estará en el entorno el crecimiento de la economía del 0,7% del PIB. Por lo tanto, volveríamos en el año 2014 a tasas positivas de crecimiento de la actividad económica y esto va a significar que no va a haber destrucción de empleo ya en el año 2014. Y yo creo que esa es una buena noticia y que hemos hecho una previsión, digo provisional, pero al mismo tiempo bastante prudente. Porque recientemente, por ejemplo, el BBVA hacía unas previsiones de crecimiento de la economía de Castilla y León en el año 2014 del doble de lo que hemos previsto la Junta que puede crecer nuestra economía. O sea, doblaba lo que nosotros pensamos que va a crecer la economía. Por lo tanto, es una estimación prudente. Y esa estimación prudente, como digo, llevará a que no haya destrucción de empleo, que creo que es un dato muy positivo para Castilla y León. Con estas estimaciones, y como les decía, primero partimos de los ingresos no financieros. Los ingresos todavía no van a estar o se van a acomodar a la nueva situación, pero, como saben, se recaudan con un decalaje en el tiempo. Y, por lo tanto, los ingresos no financieros van a sufrir una disminución global del 4,89%. Los ingresos no financieros, la parte gruesa, la fundamental, son los ingresos que proceden del modelo de financiación autonómica, que van a bajar el 4,39%. El resto de los ingresos tiene menos importancia. Algunos sufren ciertas caídas y otros, pues, incrementan. Realmente, lo grueso, como digo, es los ingresos del modelo, que sufrirán, como no puede ser de otra manera, un cierto decalaje temporal hasta que se recuperan. Eso ocurre, por ejemplo, con el impuesto de la renta, que se presentará en el año 2014, pero el correspondiente al año 2013. Y, por lo tanto, como digo, todavía no se acomodan a esa buena evolución económica. Esta es la parte más importante de lo que va a ser el techo de gasto. La otra parte, que es también fundamental, es el déficit público. Es la otra parte que financia los gastos. Bueno, pues, el déficit público, como se acordó en el último Consejo de Política Fiscal y Financiera, se sitúa en el 1% de nuestro Producto Interior Bruto. Este objetivo, que les recuerdo, se acordó el día 31 de julio por el Consejo de Política Fiscal y Financiera y es diez veces superior al que teníamos antes del acuerdo de 31 de julio. Es decir, antes del acuerdo, el objetivo de déficit era 0,1 y ahora es el 1. Es decir, diez veces superior. Lo que va a permitir a la comunidad que, con este déficit, podamos cubrir nuestros gastos. Esto es muy importante, esta decisión del último Consejo de Política Fiscal. Primero, porque es un déficit que es igual para todas las comunidades autónomas españolas. Es un déficit simétrico, igual para todas. El 1% para todas las comunidades. Y, además, como les decía, aumenta en mucho las expectativas que teníamos esta comunidad con el anterior objetivo. Y esto se produce como consecuencia de la nueva senda que aprobó la Unión Europea, la nueva senda de consolidación fiscal que se aprobó por parte de Europa para España. Y que el Gobierno de España, a su vez, propuso este objetivo para las comunidades que permite financiar y va a permitir financiar nuestros gastos en el año 2014. Pues bien, si a los ingresos no financieros, como les decía, los 7.931,4 millones de euros, le sumamos el objetivo de déficit que se va a financiar con endeudamiento, que son 560,7 millones, y a esto le sumamos los ajustes de contabilidad nacional, que en el año 2014 van a ser positivos por primera vez y que son de 122,2 millones de euros, tenemos el límite de gasto no financiero que será de 8.614,3 millones de euros. Los ajustes de la contabilidad nacional se producen fundamentalmente y con carácter positivo por el sector público autonómico, que debido a la reestructuración que se ha llevado a cabo por parte de la Junta de Castilla y León, pues va a permitir que los ajustes que han sido hasta ahora negativos se transformen en positivos. Como ven, el techo de gasto no financiero, que es la cantidad máxima que se va a poder presupuestar con este carácter, salvo algunas variaciones legales, pues supone una reducción del 1,29% en relación con el gasto financiero que aprobamos el pasado año, o sea, para el año 2013, lo que supone que va a haber 112,3 millones menos como límite de gasto no financiero. Como ven, este límite de gasto, y ya les había dicho al principio, respeta todos los objetivos con los que la Junta de Castilla y León pretende contribuir al saneamiento de las cuentas en España y al saneamiento que nos exige la Unión Europea, y, por tanto, a los objetivos de consolidación fiscal. Cumple con la regla de gasto, que es una tasa de referencia que fija el Gobierno para toda España y que no crezca el límite de gasto por encima del 1,5%, evidentemente no crece. Cumple con el objetivo de déficit, que es del 1%, y cumple con el objetivo de deuda, que se asignó en el último Consejo de Política Fiscal y Financiera, que es del 16,4%. Y esto es la explicación que les quería hacer, muy numérica, de lo que es el límite de gasto que se enviará a las Cortes en breve para su debate de aprobación. Muchas gracias. Muchas gracias, consejera. Siguiendo con otros asuntos de otros departamentos, de otras consejerías, y empezando por la Consejería de Sanidad, destacarles tres expedientes. El primero es una inversión de algo más de 5.200.000 euros para la contratación de diversos suministros y para la realización de tareas de mantenimiento en los complejos asistenciales universitarios de Burgos, Salamanca y Valladolid, y Hospital Clínico Valladolid. Para Burgos, 381.000 euros. Para el complejo asistencial de Salamanca, 1.600.000 euros. Y para el Clínico Universitario de Valladolid, 3.200.000 euros. El segundo expediente de sanidad, hemos aprobado un gasto de algo más de 1.800.000 euros para la contratación de 2.231 procedimientos quirúrgicos generales y de traumatología a los pacientes beneficiarios de la provincia de Valladolid que estén pendientes de intervención quirúrgica en los tres hospitales del SACIL. Saben ustedes que pusimos en marcha un plan para reducir los tiempos de espera, las listas de espera que pusimos en marcha la Junta a través de la Consejería de Sanidad y este expediente que hemos aprobado hoy forma parte de ese plan. Y el tercer expediente y último de esta consejería también es la aprobación de un gasto de 869.000 euros que nos va a permitir durante dos años contratar con centros especiales de empleo el servicio de lavandería en centros asistenciales dependientes de la Gerencia de Atención Primaria de Burgos, León, El Bierzo y Zamora, cambiando de consejería y pasando a la Consejería de Fomento y Medio Ambiente un expediente. Se trata de una inversión por importe de algo más de 430.000 euros para construir un nuevo punto de conexión de energía eléctrica y ampliar la recogida de vertidos en la zona sur de Santovenia de Pisuerga. La inversión global de esta obra con la ampliación de hoy asciende a 3.300.000 euros y servirá para facilitar la depuración de las aguas residuales generadas por más de 7.000 habitantes. Cambiando a la Consejería de Agricultura y Ganadería dos expedientes. El primero, hemos aprobado los convenios de colaboración entre la Consejería de Agricultura y Ganadería y la Sociedad Estatal de Infraestructuras Agrarias con distintas comunidades de regantes por un importe de más de 76 millones y medio de euros. Estos acuerdos van a permitir desarrollar obras de modernización de las que se van a beneficiar 4.205 regantes. Y el segundo expediente de la Consejería de Agricultura y Ganadería, hemos acordado en el Consejo de Gobierno de esta mañana, la declaración de utilidad pública y urgente ejecución de las concentraciones parcelarias de Aza 2, Páramo de Corcos y Zayuelas 2. En el desarrollo de estas concentraciones parcelarias está prevista una inversión de más de 4.300.000 euros que serán financiados en su totalidad por el Gobierno de Castilla y León. Cambiando de departamento y pasando a la Consejería de Economía y Empleo, señalarles un expediente. Se trata de una subvención de un millón y medio de euros al Ayuntamiento de Ólvega, en la provincia de Soria, para ampliar la capacidad de suministro eléctrico de la línea que abastece el polígono industrial de esta localidad. Cambiando de consejería y pasando a la Consejería de la Presidencia, un expediente. Es una subvención directa por un importe de algo más de 230.000 euros al Ayuntamiento burgalés de Cardeña-Gimeno para financiar el proyecto de inversión del edificio de usos múltiples en Salmedeo. Pasando a la Consejería de Educación, un expediente. Un expediente en cuanto a nota de prensa, porque son tres decretos que establecen los currículos de formación profesional en tres familias profesionales distintas, como son Administración y Financias, Becatrónica Industrial y Comercio Internacional, que comenzarán a impartirse en el curso 2013-2014. Y ya para finalizar, dos expedientes de la Consejería de Cultura y Turismo. El primero es una inversión de algo más de 307.000 euros para las obras de restauración de las cubiertas de la Iglesia de Santa María Magdalena en Matapozuelos, en la provincia de Valladolid. Y el segundo es una subvención de 125.000 euros a las religiosas clarizas de Medina de Pomar, en la provincia de Burgos, para la financiación de las obras y actuaciones de educación que se están realizando y se van a realizar en las salas visitables del monasterio de Santa Clara. Y a partir de este momento, si les parece bien, quedamos a su entera disposición para lo que nos desean formular. El que quiera. No, estimamos que no va a haber más destrucción de empleo, pero con este crecimiento, que no deja de ser crecimiento, pero es ligero, pues no va a haber más paro, pero evidentemente va a ser difícil que se pueda… va a ser neutro. O sea, en definitiva, se va a terminar la destrucción de empleo, que yo creo que eso es lo importante, pero evidentemente con esa previsión de crecimiento tampoco va a dar para hacer una creación de empleo muy grande. Las estimaciones, yo creo que para 2014 se puede hablar ya de creación neta de puestos de trabajo, pero ahora una recuperación, cuando empieza, tarda en coger fuerza, pero lo más importante es que no haya más parados. Buenos días. Con este techo de gasto, que es una caída inferior al del año pasado, creo, ¿no? No sé si ya en los presupuestos se va a prever que no habrá recortes o que no habrá ajustes o que serán menores. Hombre, está claro que si la caída del límite de gasto no financiero es mucho menor que la del año pasado, pues evidentemente los presupuestos van a ser mejores que los del año pasado. Pero esto, como les decía, el límite de gasto no financiero es un máximo. Es un máximo, hay todavía algunas dudas, que de aquí a que se presenten los presupuestos habrá que aclarar. Y como les decía, esto es un máximo, que nos limitamos, la propia Junta de Castilla no se limita con los ingresos que tenemos para no sobrepasar este máximo, que los presupuestos pueden ser inferiores y puede que haya alguna variación legal que también te permita incrementarlos. O sea, es un máximo, pero algún tipo de variación legal te puede permitir incrementarlos. Imagínese, los ingresos del modelo de financiación se hace ahora, es una comunicación provisional. Cuando se presentan los presupuestos generales del Estado se hace una comunicación definitiva, o no es un dato definitivo. Eso por ley se nos permite que haya una variación. Es un ejemplo, pero quiero decir que esto en principio es un máximo, pero ya es bastante, mucho más atenuada la caída del límite de gasto no financiero que el que tuvimos el año pasado. Mucho más atenuada. Sí, una de las partidas que más caen de recursos no financieros es la de los tributos que gestiona directamente la comunidad. Creo que son unos 100 millones de euros. ¿A qué se debe esa caída y si está previsto algún cambio en la tributación de cara al año que viene que también lleve a cabo esto? El grueso de los tributos que gestiona la comunidad autónoma y los que más recaudación nos reportan son tributos que están ligados al sector de la construcción, al sector inmobiliario. Y es uno de los sectores que dentro de las previsiones económicas que tenemos ahora mismo o que hemos hecho, todavía no va a estar en positivo, va a seguir cayendo, aunque es verdad que la caída va a ser más atenuada. Entonces, con esa previsión, pues los ingresos que la comunidad, que están ligados a ese sector, pues también tendrán una caída. Es una estimación prudente, pero vamos, se ha hecho una estimación prudente pensando en que es un sector que todavía no ha tocado fondo y que previsiblemente todavía el año que viene siga disminuyendo, siga bajando, aunque quizás menos que lo que ha bajado en los años anteriores. Y luego tampoco se recupera el sector del juego. El sector del juego también es un sector que no está recuperándose y es otra de las partidas importantes de ingresos de la comunidad, las tasas del juego. Esos dos factores nos han llevado a hacer una estimación de este tipo. Sobre la posibilidad de nuevos tributos o de suprimir tributos actualmente existentes. Esto se ha hecho con la única previsión que anunció el presidente en el debate del Estado de la región de poner un nuevo beneficio fiscal en el impuesto de la renta de las personas físicas para incentivar el emprendimiento en Castilla y León, para que los particulares inviertan en las empresas de Castilla y León, inviertan sus ahorros en esas empresas para incentivar la actividad económica. Esa es la única previsión que hay a mayores de lo que existía hasta este momento. No se han pensado en ningún impuesto nuevo ni en alterar el sistema tributario de Castilla y León y simplemente el beneficio fiscal que anunció el presidente en el estado del debate de la región. ¿Con estas previsiones se puede perfilar un poco por dónde van a ir los presupuestos? ¿Cuáles van a ser con las prioridades? Siempre preguntan cosas que se adelantan, porque los presupuestos saben que ya tendremos mucho más datos, más exactos de previsiones de crecimiento económico, de temas… O sea, todo eso va a estar mucho más perfilado cuando presentemos los presupuestos. No queda mucho, pero todavía hay un tiempo. Estamos recibiendo indicadores ahora mismo. Hoy salían las exportaciones de toda España y también de Castilla y León. Entonces, claro, pues ahora mismo yo creo que hay que esperar, no hay que agotar todos los tiempos y cuando se presenten los presupuestos pues ya se perfilan. Les daremos toda la información puntual, pero como todavía saben que estamos elaborándolos, se ha dado de plazo a las consejerías hasta el día 13 de septiembre para que manden sus propuestas. Luego estamos hablando de un periodo muy incipiente en el que no le puedo contestar a esa pregunta. Sí, seguro otra cuestión, aunque relacionada con esto. Los grupos de la oposición siguen quejándose a pesar de que han pasado tres semanas del objetivo de déficit conseguido por Castilla y León. Ellos insisten en la posibilidad o en que van a plantear a la Junta que exija a su vez al Gobierno algún tipo de compensación. Las tres centésimas, ¿se refiere usted? Las tres centésimas de diferencia. Vamos, yo creo que la oposición ahí se está teniendo un comportamiento totalmente irresponsable porque se han satisfecho las expectativas de Castilla y León en el último Consejo de Política Fiscal y Financiera porque se nos ha dado la media, que es lo que pedíamos, de déficit para el año 2013, lo que va a permitir que podamos atender determinados gastos que se están haciendo este año y que van a llevar a un aumento del presupuesto, un aumento importante y, por otro lado, respecto al año 2014, 15 y 16 se han cumplido las expectativas. Es un déficit simétrico, la media igual para todos y, por lo tanto, como digo, yo creo que es una crítica totalmente irresponsable que hace la oposición porque no le queda más remedio que criticar. No veo otro motivo. No sé qué es lo que quieren. ¿Que pidamos una compensación por las tres centésimas? Esa es la cuestión. ¿Y han previsto también una ampliación de 300 millones de euros vía proyecto de ley? Creo que es. No sé cómo está ese asunto. Pues estamos trabajando en ello para ver… O sea, lo tienen que aprobar las Cortes. Como digo, el mayor objetivo de déficit va a suponer una ampliación de presupuesto. Por lo tanto, más capacidad de gasto para la comunidad de Castilla y León y también más incentivo económico. O sea, esto va a ser bueno. Pero estamos trabajando ahora mismo para llevar un proyecto de ley. Primero lo va a aprobar el Gobierno y, por supuesto, después a las Cortes para ver en qué partidas concretas es más necesario ese gasto público a mayores. Y, bueno, pues trabajando con plazos muy cortos, pero aún así calculamos que hasta septiembre no va a estar aprobado. Y estamos afinando también la cifra. La cifra exacta con el objetivo que nos han dado, que es a la centésima, pues también a la centésima. Menos rondará eso. Estará por ahí. Si el presidente dijo que ese dinero, a mayores, si podemos llamarlo así, sería para que hubiera menos recortes, pero que en ningún caso supondría un dinero para… Usted ha hablado de incentivos y de ampliación del gasto. No sé si va a quedar un margen para… Bueno, lo que dijo el presidente está claro. Que va a suponer para atender a las necesidades actuales de los presupuestos que se están ejecutando. Se lo ha dicho el presidente y así es. O sea, no cabe la menor duda. Eso es así. O sea, lo que pasa es que la mecánica lleva a que tengas que ampliar el presupuesto para poderlo gastar. Es una cuestión de técnica contable. El presupuesto que tenemos se hizo con un déficit de 0,7 y ahora si hay más déficit hay más capacidad de gasto y eso va a servir para atender a las necesidades ordinarias de los servicios públicos fundamentales. Y un ejemplo muy claro es lo que acordaba el consejero de Sanidad con el partido de la oposición, pero gracias a este mayor margen de déficit se va a poder abrir las urgencias. Es un ejemplo, pero como eso hay muchos ejemplos. Las urgencias en los 7 consultorios. Sí, efectivamente. Muy bien la puntualización. Una cosa pequeñita, pero bueno, ahí está. Ese dinero sirve para mejorar los servicios que estamos prestando en estos momentos y para esos servicios que se están prestando que estén financiados correctamente. Como es el primer consejo de gobierno de este periodo, no sé si el presidente de la Junta les ha marcado algunos deberes de aquí a finales de año. Bueno, el presidente de la Junta nos marcó los deberes nada más empezar la legislatura hace ahora algo más de dos años y recientemente en el debate de política general. Fijó las prioridades para el próximo año. Para eso se celebra el debate de política general, para analizar lo que ha sido el año y para proyectar el futuro del siguiente año. Y ahí las prioridades ya las conocen ustedes. Antes de finalizar el año, no antes del año completo, de los 12 meses, sino antes del 31 de diciembre, el presidente nos marcó como prioridad poner en marcha y aprobar, lógicamente, previamente, la estrategia integral agroalimentaria, donde participan distintas consejerías del gobierno. Lo lidera, lógicamente, agricultura y ganadería, pero participa economía, participa fomento y medio ambiente, participa sanidad, participa cultura y turismo. Esa es una gran prioridad, una estrategia que quiere el presidente y así nos lo pidió y así estamos trabajando a tenerla aprobada antes de finalizar este año. La segunda prioridad, la conocen también ustedes, es aprobar más pronto que tarde el proyecto de ley de ordenación del territorio, para inmediatamente después ponernos a trabajar con el nuevo mapa territorial de Castilla y León, que también, lógicamente, una vez que se apruebe la ley, deberá ser aprobada por ley, porque así lo hemos querido, el Grupo Popular y el Grupo Socialista y el Gobierno de Castilla y León, a través de aquella resolución que aprobamos en el debate política general. La tercera prioridad es desarrollar con toda su intensidad una de las últimas leyes que se aprobó en el anterior periodo de sesiones, en el último, la ley de estímulo a la creación de empresas. Aquí, a final de año, desarrollar esa ley con toda su intensidad. Está la ley, está la herramienta, pero ahora hay que desarrollarla. Esa es la tercera. Y la cuarta prioridad tiene que ver con la investigación biomédica. La investigación biomédica, que, como saben, la lidera, ese proyecto le lidera la Consejería de Sanidad, lógicamente, en colaboración con la Consejería de Educación, y pretende que seamos punteros en la investigación biomédica, haciendo, coordinando los centros que tenemos de investigación con los servicios del sistema de salud pública de Castilla y León, del SACIL. Esas son las prioridades que ha marcado para antes de finalizar este año. Lógicamente, luego están las otras, las que se mantienen siempre en el tiempo, como son el mantenimiento de la calidad de los servicios públicos esenciales. Conocíamos recientemente dos informes sobre la sanidad. Uno, el barómetro sanitario, que nos volvía a situar en un buen lugar, en un lugar bueno, por encima de las medias. Creo que somos la segunda o tercera comunidad mejor valorada de las pluriprovinciales. Ojo, de las pluriprovinciales. Además, también salía un informe del BBVA sobre los sistemas sanitarios públicos de España, sobre el Sistema Nacional de Salud, y salíamos muy bien valorados. Estábamos en el primero o segundo puesto. Los últimos informes sobre servicios sociales y sobre atención a las personas con algún tipo de dependencia les conocen. Hemos seguido sacando matrícula. Por encima, creo que fue la última nota que nos dieron hace mes y medio, 9,7, si no recuerdo mal, en educación. Estamos a la espera de lo que diga el próximo informe PISA, que le conoceremos en torno a octubre, noviembre, se suele conocer, de este año, pero esas prioridades están ahí. Y ya, por otro lado, la prioridad, que también tiene mucho que ver con algunas de las que se han marcado para antes de finalizar el año, que es la de conseguir mejorar el dinamismo económico y la creación de empleo. Pero las nuevas son esas cuatro que le he dicho al principio, que son las que fijó el presidente en el debate de política general. Espero no haber olvidado ninguna, pero creo que son esas cuatro. Respecto a la relación del territorio, ¿nos puede comentar cómo han sido los trabajos federales? ¿Espreve que la ley pueda estar aprobada en septiembre? Sí, con toda seguridad. O sea, la ley se aprobará en septiembre con toda seguridad. Se ha avanzado muchísimo este verano, tanto en las reuniones de la ponencia como en las reuniones que hemos tenido con el Gobierno, con el Grupo Socialístico, con el Grupo Popular, y quedan pocos días de ponencia. Inmediatamente la ley irá a la comisión de presidencia y, por último, a un pleno. Yo, como desconozco, no yo, yo y ustedes, desconocemos el calendario de plenos, no sé si podrá ir al primero de septiembre o al segundo, porque saben ustedes que el calendario de plenos para el próximo periodo de sesiones todavía no está fijado. Pero, vamos, los trabajos han ido muy bien, muy bien, y todo indica que la ley se aprobará en septiembre, con toda seguridad. Para eso se habilitó julio y agosto, ¿no? Para agilizar los trabajos, ¿no? Se habilitó, digo, el periodo de trabajo en las Cortes para este tipo de proyectos legislativos. Sí, primero, la ordenación del territorio sobre la reforma local ya aprobada por el Gobierno. Usted anunció una, no sé si una comunicación a las Cortes, ¿no? En la que iba a detallar todo. No, no anunció nada de eso. Lo que anunció el presidente fue una, entre las prioridades que marcaba, anunció, coincidiendo con el proyecto de reforma a la Administración General, con lo que se llama Cora, la Cora, anunció que el Gobierno de Castilla y León, antes de finalizar el próximo periodo de sesiones, es decir, antes del 31 de diciembre, presentaría en las Cortes, en el Pleno, una comunicación sobre la reforma que íbamos a emprender, que íbamos a impulsar de nuevo, que la reforma ya la hemos empezado en Castilla y León, pero uno impulsa esa reforma. Pero no anuncio yo nada, ni que yo sepa, ni el presidente, ni yo, sobre la reforma, el proyecto de ley estatal. Fue sobre lo que yo la digo. ¿Los ciudadanos han pedido que el próximo año se amplíe el PIB para este de ayudas a los parados? ¿En los cálculos que hayan faltado 10 millones de euros? Bueno, eso lo conocemos a través de los medios de información. Lo lógico es que eso se lo planteen en la mesa para el diálogo social y de ahí se estudian estos asuntos. Saben ustedes que todo este tipo de asuntos surgen en la mesa, se estudian y salen consensuados. Pero no conocemos, no tengo esa información ni todavía le puedo decir cuándo se va a reunir el diálogo social para tratar ese asunto. ¡Gracias!